Hola, mi mister, hola, mi mister Chirazareluほど setzunai Futarii dake no abunai game Love is war, love is war, love is war Love is war Muy buenas chicos, que tal, como estáis? Espero que estais bastante bien Deja comentar el avance de Kaguya se llama Love is war Y... Perdón, es que estoy malísimo, lo siento Sigo malo, no me he recuperado nada Un momento... Ay, lo siento Vale, el episodio 9 se va a llamar Quiere enviar a Kaguya Fuiwara Chisaka quiere ver No se, pero que quiere ver Y acerca de Shinomiya Kaguya Uno, uno, como que uno? Bueno... Eh... pues... vale Pone... Cuando Kaguya se tomó un día libre de la escuela debido a un resfriado y dijo que la plata Era para entregar la impresión Fuiwara estaba emocionada con Ire Eh... como dice Fuiwara Kaguya que se resfrió parece convertirse en Amosemba Era la sombra de un latido, obsesionado sin pensar con la aparición de Kaguya Pero si todos los miembros del consejo estudiantil empujaban la casa sería un inconveniente Así que decidimos a quien acudir para una visita con crisis nerviosa Isigami también involucrado comenzó una batalla seria No he entendido No he entendido el avance Vale, vemos aquí a Chika Asustando En plan diciéndole algo Que da miedo a... Tanto a Isigami como a... Sirogame Entonces sabes que siempre se asusta mucho Osea... Entonces sabes que tiene miedo ya a todas A todas A las dos Osea... Pobrecito Vale, vemos aquí a Kaguya Obviamente como están diciendo que está enferma Que ha cogido un resfriado Eh... Está obviamente en cama Y no sé si está hablando con Chika A ver, no sé si es rojo de resfriado Deja de pasarte No sé si es rojo de resfriado O es rojo de en plan Estoy enferma Pero también está el presidente a mi lado Así que bien Así que no sé Puede ser Vale Esta es la... Nunca me acuerdo del nombre de ella Te prometo Es la... La simienta de Kaguya Y está en el consejo Joder, cada vez se cambia el pelo Uy, perdón Cada vez se cambia el pelo Eso me gusta Está bastante cool Eh... No te pases Si... Pues yo que sé estar hablando con el presidente O... O... Con el consejo estudiantil Diciéndole... A los tres Suponiendo que es Que cuando Kaguya está mala En plan Kaguya está mala Por favor Visítala O... Haced... Haced lo que tuviera que hacer Yo que sé Algo así Es que cada vez son menos tío En el otro eran también tres Tres imágenes Tres imágenes No era para comentar mucho ¿Sabes? Y... Pues nada más Vale Hasta la próxima Tan un tema El tornó Más Tú ¡Suscríbete!